para ver. Vimos ayer, solamente el día martes pudimos avanzar hasta la mitad de cinco, porque estábamos tomando examen. Vamos a ver si hoy vemos los dos temas para que los muchachos de mañana puedan conectarse con la clase de hoy. El primer tema se refiere a comunicación interventricular, que junto con la comunicación interauricular y junto con la aorta bicúspide constituyen las principales cardiopatías congénitas no cianosantes. Las principales cardiopatías congénitas no cianosantes. Ustedes saben que, así como recordamos, para hablar de comunicación interauricular, recordamos cómo estaba integrada el séptum interauricular, recuerden séptum venoso, séptum secundum y séptum primum, y las comunicaciones interauriculares se clasificaban de conformidad con el sitio del defecto. Si estaba en el séptum venoso, pues sí a séptum venoso. Si estaba en el séptum primum, sí a séptum primum. Y si estaba ubicado el defecto en el séptum secundum, con séptum secundum. Acá igual, el séptum interventricular tiene dos grandes porciones, recuerden. La porción membranosa, la que está hacia el surco o vínculo ventricular, recuerden. Y la porción muscular. Por lo tanto, en la clasificación de comunicación interventricular participan varios factores. Primero veamos el concepto. ¿Qué es la comunicación interventricular? Es como dice muy bien aquí, un orificio anormal entre ambos ventrículos debido a la falta de desarrollo del tabique membranoso. Ahí se llaman comunicaciones interventriculares membranosas o perinembranosas. Del tabique muscular, ahí se llamarán comunicaciones interventriculares musculares. Y de los cojinetes endocárdicos, que es el tracto de entrada, perdón, tracto de salida del ventrículo derecho. Recuerden ustedes que el séptum primum intraauricular y el séptum membranoso interventricular tienen una precursión común en etapas embrionarias, que son unos cojinetes endocárdicos, ya se los dije por varias ocasiones. Los niños que tienen síndrome de Down son los que más pueden nacer con este defecto tipo canal. ¿Por qué se llama tipo canal? Porque compromete tanto al séptum primum intraauricular como al séptum membranoso interventricular. ¿Ok? Ya veré. Entonces, primero es importante este concepto. Importante este concepto. Yo no sé qué es más viejo. ¿El profesor o la computadora, doctora Adriana? Yo no sé qué es más viejo. ¿Mi computadora o el profesor? Yo no sé. Dejo esa pregunta para examen, doctora Rosa. Dejo esa pregunta para examen. Yo creo que las dos, ¿no? Yo creo que las dos. Ya la computadora, imagínate, ya ni se ve la pantalla. Madre mía, qué pobreza, por Dios. No se rea, doctora. No le voy a dar vino por más que se sonrida. No le voy a brindar mi vinito de tres dólares en la bahía. Muy buen vino. Y tengo tres tickets para rifa de un pago de fin de año por comprar vino. Bueno, ahí otra vez. Bueno, entonces les decía, la clasificación de la comunicación intraventricular responde a varios factores. Primero, la ubicación. Ya la vimos, ¿no? Perimembranosa. Cuando el cito del defecto está en el septum membranoso. Y ahí hay dos subclasificaciones. La infracristal o subaórtica, que está por debajo de la cresta interventricular. Y la supracristal o subpulmonar, que está por encima de la cresta interventricular. En la perimembranosa. Y la otra es en la muscular, que está ubicada en el septum muscular, que a su vez tiene tres subporciones. Cefálica, medial y apical. CIV muscular cefálica, CIV muscular medial y CIV muscular apical. En cuanto al tamaño, en cuanto al tamaño del defecto, la comunicación interventricular se planifica en una CIV pequeña, cuando el diámetro del defecto es inferior al tercio del diámetro de la raíz aórtica. Recuerden que la raíz aórtica, en un niño que recién nace, no pasa de un centímetro de diámetro. Por lo tanto, una CIV pequeña tiene menos del tercio, 0,3 de defecto. Sí, muy pequeña. En cambio, se considera de moderado a mediano tamaño una CIV cuando tiene un diámetro entre la mitad y las tres cuartas partes del diámetro de la raíz de la horta. Es decir, entre 3 y más o menos 7 milímetros de diámetro del defecto. Mientras que es de gran tamaño o de gran diámetro, la CIV, que son iguales o superiores al diámetro de la raíz de la horta, que les digo, es aproximadamente un centímetro en el momento del nacimiento. Y vean esto, aprovecho para esta diapositiva. Vean, este es un ecocardiograma. Aquí está el ventrículo izquierdo, las cuerdas tendinosas, la válvula mitral, la aurícula izquierda, la horta, este es el ventrículo derecho y este es el séptum interventricular. Vean este chorro de sangre que pasa desde el ventrículo izquierdo hacia el ventrículo derecha. Vean que hay un mosaico de colores aquí, denunciándonos que hay una turbulencia y por lo tanto este defecto debe ser muy pequeño. Porque origina turbulencia al pasar desde el lado izquierdo al lado derecho. Muy bonita esta diapositiva. Realmente así se ven los defectos interventriculares de cualquier tipo. Ya esto es lo que vimos, la perimembranosa. Y también aprovecho un poco para decirles la frecuencia de esta CIV. Las CIV membranosas son las más frecuentes del arco. Y de estas membranosas, la subaórtica casi es el 90% largo. Por lo tanto, cuando tenemos una CIV o un soplo de CIV, siempre la primera opción es que sea una comunicación interventricular perimembranosa subaórtica, que es la mayoría, hasta un 75% aproximada. Las musculares constituyen un 20 o un 25% y las infundibulares o subarteriales, que son el tracto de salida que les decía, tipo canal, un 5%. Por lo tanto, acá nos vamos a centrar, que son las principales. Yo en mi vida no he visto lo de acá. Esta sí. Es la que veo. Subpulmonar no he visto nunca. Musculares y veo. Y de las membranosas, la subaórtica, vemos muchas de los niños que tienen un soplo y que son CIV, terminan siendo una CIV membranosa subaórtica. Ya veremos en qué consigo. Y acá también tenemos otras formas de clasificación. Acá. Miren, este diapositivo nos vale para decir la otra forma de clasificación. Se clasifican en únicas o múltiples. únicas cuando vienen o el niño nace con un solo defecto. Nace membranoso o ya sea muscular. Pero yo he visto casos, no solo aquí, también vi en Barcelona y he visto en algunos lugares, las CIV múltiples. Es decir, aquellos que nacen con varios, varios defectos, varias CIV. Y se ve así, miren, como amujereado el C. CIV. Y ve, lo que llaman algunos, ya les dije a los chicos en la clase anterior, a los que les di la clase ya, CIV en forma de queso suizo. Cuando usted parte en un queso, la estructura del queso es agujereada en la parte interior. Ese queso suizo que es muy caro y que ustedes comen yo, como la cuajada nomás que me mandan del campo, doctora Ruzana. Esa cuajada que me mandan a mí de Daule, que me mandan mis parientes. Qué rico que es con molón de verde. En cambio, ustedes que son Burmex, comen queso suizo, comen un café colombiano. Yo en cambio, el café pasado de la abuela, en la media antigua de la abuela, filtrado, mi cafecito caliente, que huele así. El café pasado, doctora Adriana, huele a un kilómetro. El café que toman ustedes, la hay, hay que tomar en el hotel oro verde, no huele ni dos metros. En cambio, el café que pasa mi abuela allá en el campo, yo voy en el carro llegando y ya huelo el café de la abuela. Ya está pasando el café. Díganle a la abuela que me tenga un litro de café. Yo soy muy cafetero, doctora Adriana, doctor Pablo A. ¿Usted le gusta el café, doctor Pablito? ¿Le gusta el café? ¿El café pasadito? ¿Qué sin café? ¿Cómo se puede vivir sin café y sin sopa, por amor de Dios? No se puede vivir. El día domingo, mi sobrina que me quiere mucho, me invitó a la finca. Tienen una finquita por Manaví. Entonces fuimos, me dice el tío, no hay sopa. A ver, en estos momentos me retiro. En estos momentos dije yo, mi sobrina me voy. Sin sopa, me voy. No puedo hacer sopa. Y comenzamos a gritar con mis hijas. Tres rasgos la sopa hasta que tuvo que matar a una gallina a mi pobre sobrina a hacerme sopa. Es imposible vivir sin sopa, doctora. Doctora Gabriela, ¿a usted le gusta la sopa, doctora Gabriela? ¿Le gusta la sopa? ¿Sin sopa cómo se puede vivir? Doctora Ariel, ¿a usted sí le gusta la sopa? ¿Cierto? Sin caldito, ¿cómo se puede vivir, doctora? Por Dios, imposible. Y sin café. Y después de la comidita, doctora Nayori, un cafecito descargadito, ¿sí o no? ¿Cómo no va a quedar? Eso es vida, doctora. No hay que ser mi rico, doctora, para tener vida. Después le digo, sobrina, un litro de café. No, pues tío, me hice un litro. Bueno, medio litro. Me pusieron un, como para que no pida más, un termo para que me tomen mientras estoy en África. Qué rico que es el café pasado, ¿ah? Café al claro, ¿ah? No es el café que toman ustedes en el hotel Coloverno, allá en Hilton. Era un café que no huele ni medio metro de otra rosana, es pura tusa. Que hace el café de mi abuela, que lo muele ella misma en su molino. ¿Se han visto ese molino antiguo que molía en el café? Que pone, han visto ese molino, bueno, de ahí, después lo pone en un filtro y finalmente lo pasa con la media vieja de ella. Ahí sale el café. Yo tomo solo pura esencia. Un poquito de agüita nada más y ya está. De repente dos gotas de leche y ya está. Bueno, el café suizo es así. El queso suizo, perdón, y por eso se llaman C y B en forma de queso suizo. La C y B que viene con múltiples agujeros en su estructura. También se lo clasifica, se clasifica a la C y B de conformidad con la facilidad o dificultad para que el volumen de sangre pase de izquierda a derecha. Recuerden que acá, a diferencia de la comunicación interauricular, donde el volumen de sangre que pasa de aurícula izquierda a aurícula derecha, no depende fundamentalmente del diámetro del defecto. Acá, en la comunicación interventricular, ya veremos, el tamaño del defecto es fundamental, o el diámetro del defecto, perdón, el tema de la expresión. El diámetro del defecto es fundamental para determinar el volumen de sangre que pasa de un lado a otro. ¿Y por qué, Adriana? ¿Te recuerdas por qué? ¿Por qué acá sí el diámetro del defecto es fundamental para determinar? Los que ya hicieron el examen vieron que mis preguntas son de razonamiento. Acá no hay pregunta de memoria. ¿Por qué, hija? ¿Tú crees que el diámetro del defecto sí es determinante acá para el volumen del zoom? De izquierda a derecha. ¿Por la diferencia de presiones entre los ventrículos? La diferencia de presión, en el ventrículo izquierdo hay una presión infinitamente superior a la del lado derecho. En el tema embrionario es al revés, recuerdan. Son las cavidades derechas las que llevan el gasto. En cambio, ya cuando nacieron los niños, después del tercer mes de haber nacido, cuando ya maduró la circulación pulmonar y ya la circulación sistémica es la dominante, esa diferencia de presión es fundamental para el volumen del zoom. Bueno, aquí la clasificación entre restrictivo y no restrictivo se refiere a eso. ¿Cuándo habla de restrictivo? Cuando hay algún factor que impide el paso de sangre de izquierda a derecha. Y una de ellas es el diámetro del defecto. Si el diámetro del defecto es muy pequeño, es una CIB restrictiva. Es decir, no pasa fácilmente la sangre de un lado a otro. Así morochamente para que me entiendan. En cambio, no restrictivo es la CIB donde o el agujero es grande o las presiones pulmonares son tan bajas que pasa fácilmente la sangre de un lado a otro. ¿Está claro, Mayerlin? ¿Doctora Pisco, está claro? Sí. Muchas gracias. ¿Doctora Margarita Borges, está claro? Sí, doctor. Entonces, restrictivo, cuando usted escuche, es una CIB restrictiva. Hay dos opciones. O es restrictiva porque el agujero es tan pequeñito. O es restrictiva porque ya la presión pulmonar ha subido tanto que ya el volumen del zoom, en cambio, se está invirtiendo. De derecha a izquierda. Eso es lo que nunca hay que dejar que ocurra. ¿Recuerden el síndrome de Eisenmeyer? Que el volumen del zoom se invierte por complejo. Hay pocos enlazados. Como ya dieron en examen, se han enlazado. No, es porque en clase bien se confundieron. Bueno, a veces me doy por vencido yo luchando contra corriente. Pero yo igual no les voy a tomar listas a nadie. Todos muros tienen ciegos. Porque a estas alturas, estar atrás de estudiantes para que vengan a clase me da esta vergüenza. Debe ser al revés, ¿no? Atrás de los profesores y los estudiantes para que les den clase. No al revés. Pero bueno, la vida es esa. La vida es esa. La vida es esta. Yo seguiré cumpliendo con mis obligaciones. Porque estamos aquí para cumplir obligaciones moral y físicamente. Doctora Montes, prenda su cámara fotográfica, por favor. Si no tiene problemas. Y finalmente, la última forma de clasificación de la CIB es adquirida y congénita. Las congénitas son todas las que hemos hablado, ¿no? Nace con el defecto. Yo les decía ayer, bueno, los que ya estuvieron en clase ya no van a repetir, pero los que no estuvieron en clase. ¿En qué condiciones se fue a adquirir una CIB con la cual no nacieron? Nicole. Nicole Abad, ¿podrías tú imaginarte en qué condiciones un paciente puede adquirir una CIB sin haber nacido con el defecto? ¿Te imaginas algo? Carlita, prenda su cámara fotográfica, si no tiene problemas, por favor. Doctora Carla Montes. Vamos. Nicole, ¿está por ahí? ¿Se fue Nicole? Nicole. ¿Se fue? Madre mía. Pablo, ¿tú te imaginas alguna cosa, alguna situación por la cual una persona que no ha nacido con una CIB puede adquirir una CIB? Se salió del aula, Nicole. Bueno. ¿Puede ser algún traumatismo? ¿Estás por aquí? Nicole. ¿Cómo? ¿Por qué no contestabas, hija? No, no, no sé, Nicole. ¿Sí? Dime. Digo, que puede ser adquirido por algún traumatismo o alguna infección. Bueno, a ver, vamos, contesten entonces. ¿Por qué razón una persona que no nació con una CIB congénita puede adquirir una CIB? Yo siempre les pido una cosa, mi estudiante. No ahora. Yo ya tengo 38 años dando clases. Comencé dando clases muy joven yo. Yo comencé dando clases a los 27 años en la facultad. A los 27 años. Muy joven. Gané mi concurso porque yo fui premio a César Contenta. Gané mi concurso. Primero comencé dándose en fisiología. Imagínense comenzando en teoría de fisiología. Di 10 años en fisiología. Después di semiología. Como 15 años más. Y después ya el resto del tiempo no di clase porque fui subdecano a la facultad 5 años. Di, ya cuando salí del subdecanato, empecé a dar cardiología. Y todo este tiempo en que he dado clase a mis estudiantes, en mi vida he tenido un problema de respeto bilateral. En mi vida. Nunca. Ni nadie me ha pedido mi recalificación de exámenes porque yo nunca subía notas o entregaba notas si no le mostraba los exámenes a los estudiantes. Hasta por respeto elemental. El estudiante merece respeto, pero yo también merezco respeto. Digo yo, ¿verdad, Adriana? El respeto es bilateral. ¿Sí o no, Pablo? El respeto es bilateral. Ustedes jamás me escucharán a mí. Una palabra altisonante, peor de humillación a un estudiante que está formándose. Yo me considero un alumno en formación. Yo, se lo juro. No falto a un seminario. Este seminario que va a haber ahora de hipertensión latinoamericana me lo va a perder con una pena tremenda porque ya no va a estar en la ciudad y el lugar donde voy a estar no hay señal de internet. Entonces, voy a perder ese seminario. Pero es una maravilla que va a haber de hipertensión sobre hipertensión anterior latinoamericana. Y voy a aprender cuando hay un seminario y cualquiera que dé una charla siempre se aprende algo. Siempre. Toda la vida. Yo voy con pluma y lápiz a buscar y apunto lo que debo apuntar. Porque, se lo juro, me considero todavía un estudiante. Me considero un estudiante. Por lo tanto, humillar a un muchacho que está en noveno semestre porque no me responde alguna pregunta. No solamente es una estupidez, significa un retardo mental. Porque un estudiante que está en noveno semestre es un muchacho que está en formación y tiene más derecho que yo equivocarse. Yo debo equivocarme menos. Vean, no digo, no digo debo saber más. Digo, debo equivocarme menos. No porque sea más inteligente, sino porque ya tengo más experiencia. Ya he ejercido la profesión muchos años. Por lo tanto, tengo la obligación de equivocarme menos. Y uno debe amanecer todo el día con el intento de equivocarse menos. Así que tranquilo, si no saben alguna respuesta, no pasa nada conmigo. La sebe adquirida puede ocurrir cuando alguien tiene un infarto septal y se perfora el seco. Se perfora. Sencillamente, es una forma, la única forma de sebe adquirida. Un infarto septal. Y ahí sí, veamos ahora. Veamos ahora rápidamente la fisiopatología. Vean lo que dice aquí. A consecuencia del cortocircuito que hay de izquierda a derecha, se produce un hiperaflujo pulmonar, claro, si pasa más sangre de izquierda a derecha, sobrecarga las cavidades derechas y esa sangre pasa a través de la arteria pulmonar por los pulmones. Por eso se llama una hiperaflujo pulmonar. Usted le tomará una placa de tórax y le separará un pulmón blanco de hiperaflujo pulmonar. Y esta cantidad de sangre que pasa del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho, depende de, vean bien esto, muchachos. Primero, el tamaño del defecto. El tamaño del defecto. Aquí sí, en primer lugar, el tamaño del defecto. No es lo mismo el que tiene una CIB de pequeño diámetro donde posiblemente o se va a cerrar por completo durante su evolución o el volumen que pasa es tan insignificante que ni siquiera hay que cerrar esa CIB. A una CIB de gran diámetro donde en los primeros meses ya le puede dar insuficiencia cardíaca al niño. Se dan cuenta qué importante que es aquí el diámetro del defecto. Y en segundo lugar, depende de la diferencia de presión entre ambas cavidades ventriculares que ya lo hemos dicho por varias ocasiones. Y por último, la resistencia pulmonar es insistente. Tres. Ya esto ya está. Vamos a insistir. Esto ya hemos visto. Esto también. Vean la historia natural de la CIB. Se pueden cerrar espontáneamente hasta un 70% de la CIB durante el primero al tercer año de vida. Por lo tanto, nunca se debe cerrar una CIB antes de los tres años de vida porque hay la altísima posibilidad de que se cierren espontáneamente haciendo lo que se llama el mecanismo de cierre. Recién me enviaron acá, imagínense, un pobre señor que estaba buscando un empleo, el ingeniero, y le iban a dar el empleo de no sé de qué, de supervisores en una empresa, una fábrica, y ocurre que el médico de la empresa le dijo que no lo podían coger porque tenía un sopro. Y, o busca que lo vea un cardiólogo, le trae por acá un certificado de que usted no está enfermo. Y el señor ya lloraba porque tiene familia y no puede encontrar un empleo. Y llegó Don Demir efectivamente un soplo intenso. Pero con una persona que ha llegado a esa edad con un buen desarrollo con la estatua, yo dije rápidamente, si es una CIB, esto debe ser un royer. ¿Qué es el royer? Una CIB de un diámetro muy pequeño que permite el paso de un volumen tan insignificante que no representa nada. O fue una CIB de un morado tamaño que ya hizo un mecanismo de cierre propio que prácticamente ahora lo que pasa es nada. Le hago el eco y efectivamente vimos una CIB con un mecanismo de cierre. ¿Qué significa el mecanismo de cierre? Una membrana que está cerrando espontáneamente el defecto. Y el soplo todavía se escuchaba porque pasaba una cantidad ínfima de volumen de sangre de izquierda a derecha, pero que no le iba a impedir hacer para, de hecho, ya tenía 38 años y ha hecho su vida normal. No le iba a impedir hacer absolutamente nada. Y le puse así y me escribió el día de ayer a agradecerme que ya lo había escogido en la empresa. Es que no tiene sentido que le niegue a nadie que ingrese a un empleo ni siquiera aunque tuviera una CIB que esté pasando sangre porque igual su vida la puede hacer normalmente. Pero acá todo el mundo le tiene terror a los ojos. Le tenemos terror a los ojos. Eso más o menos. No sé qué le tenemos más temblor. A los temblores, a los estúpidos, a los ojos. ¿Qué usted qué hace? ¿Cuál es? Si le pongo yo, doctora, a ver, conteste la correcta, doctora Nayomi. ¿A qué le tiene más miedo a ustedes? ¿Temblores, estúpidos, a los soplos, todas o ninguna de las anteriores? ¿Cuáles cosas? ¿Está pensando Nayomi? Ariel está pensando con esa pregunta acá muy calciosa. Le repito la pregunta, doctora. Contéste lo correcto. ¿A cuál de las siguientes situaciones ustedes tendrían más miedo? ¿A los estúpidos, a los temblores, a los soplos del corazón, todas o ninguna de las anteriores? ¿Qué hace que yo, Nayomi? Tiene cero, Ariel, ¿ah? Sí, a los estúpidos, dice la doctora. ¿Qué responderías tú, Ariel? Todas. A todas, yo también a todas, doctora. Me dice que mi nieto tiene un soplo y no duerme un año. A todos. De hecho, cuando no le explicamos a una pobre madre de familia que el soplo es inocente, esa pobre mujer no duerme el resto de su vida. Tiene un soplo, mi hijo, un soplo, y todo el mundo cree que es un problema cardiológico y la mayoría de los soplos en los primeros años son inocentes. Pero también, como dice Nayomi, un estúpido también, yo sé si vale a 10 soplos o a 10 temblores. Puede ser, puede ser. Los temblores, imagínense ustedes cuando yo, a ver, más o menos, sí, cuando vine de España después, hace unos 25 años, voy a visitar a un familiar que estaba en el seguro mundial y me coge el temblor eso es el ascensor. Dios mío, yo envejecí como 20 años, doctor. Mis años se los debo hacer temblor, doctor. Hacer temblor, se los debo. Primero, todo el mundo, digamos, como unas cuatro personas. Una enfermera y dos pacientes y dos personas que iban a ir. Yo dije, a ver, tranquilo, yo soy médico, tranquilo, no va a pasar nada. Pero cuando pasaban 10, 20, a mí no sabes que me de aquí, gritaban, desgraciados, infames, invadíles. Así que los temblores, pero tiene razón, los estúpidos son peor que el temblor. Bueno, vean la historia. Se cierra esto, por eso, como la máxima frecuencia de cierre es entre los 6 meses y 3 años, nunca permitan que le cierren una 6B a un niño antes de los 3 años. ¿Por qué? Porque pueden cerrarse espontáneamente y si no se cierran por completo una 6B que era importante cuando nació, mínimo a los 3 o 4 años, como ha crecido el corazón y todo su cuerpo, ya el diámetro del 6B, de esa 6B, ya pasa a ser pequeña. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, no se consigue que se la cierre ni por cirugía ni por intervencionismo una 6B antes de los 3 años. Y acá lo que se llama la 5, vean esto, vamos concentrándolo, a ver, les pido que se concentran. 5 al 10% desarrollan estenosis pulmonar infundibular. ¿Sí te recuerdas, Ariel, qué es el infundíbulo? ¿El infundíbulo pulmonar te recuerdas, hijo? Sí, doctor. ¿Qué es? A ver, dime, ¿y dónde se encuentra ubicado? Vamos. El pulmonar o el gono arterial estaba a la cámara, era la que correspondía en la cámara de salida, en una superficie que daba paso a la arteria pulmonar. ¿Cámara de salida de qué ventrículo? Sería en el derecho. ¿Ventrículo derecho? ¿Cómo le dices? Dice, infundíbulo pulmonar, dice, pues no va a ser el ventrículo izquierdo, pues hijo. Ventrículo derecho es un rastro de fibróticos que separa claramente el tracto de entrada con el tracto de salida del ventrículo derecho. Eso les dije en la primera clase. Ya. Cuando hay una gran 6B, miren, como el organismo es tan perfecto, es homeostásico perfecto, cuando está en problemas, rápido desarrolla alguna situación clínica o fisiopatológica o fisiológica para protegernos de la agresión. Cuando una 6B de gran diámetro y está pasando mucho volumen de sangre de izquierda a derecha, se inunda la circulación pulmonar de sangre. ¿Qué hace el organismo para proteger al corazón y al pulmón? Ese infundíbulo se hipertrofia. Hace una pared. Miren, qué sabía, qué es los mecanismos homeostásicos. Hace una pared y con esa pared impide que pase mucha sangre de izquierda hacia la circulación pulmonar. Eso se llama pulmón protegido. Clásico de hasta el 10% de la 6B de gran diámetro. Muchas veces se cierra espontáneamente la 6B, pero el niño debe ser intervenido por su gran estenosis pulmonar infundibular que quedó con la intención de proteger ese pulmón. Y efectivamente el niño no hace hipertensión pulmonar, pero se queda con una estenosis infundibular que amerita o cirugía o amerita intervencionismo. Si no hacen hipertensión pulmonar infundibular, a ver, esto no lo dije a la clase anterior, vamos a ver si tenemos agilidad mental, vamos a hacer un test de agilidad mental. ¿Por dónde se te metió, Roxana? Roxana, ¿dónde estás? Por acá está. A ver, vamos a hacerte un test de agilidad mental. Primera opción que el propio organismo hace cuando una 6B es grande, ¿verdad? Ya dijimos. El infundibular se hipertrofia y con eso impide que gran volumen de sangre pase por los pulmones y no termine en hipertensión pulmonar. Wait, wait, un momento. Ya. Si no hace eso, es decir, si no hay hipertrofia del infundibular ante un gran, una gran 6B que va a inundar de sangre toda la circulación pulmonar, ¿qué crees que le podemos hacer a ese niño para evitar el hiperaflujo pulmonar y la hipertensión pulmonar severa que se le ve? ¿Qué podemos hacer? Y eso lo protege y evita que el niño termine en hipertensión pulmonar y evita que haga edema aguda del pulmón a repetición. ¿Qué crees que podemos hacer? Para todos, para Roxana primero, pero para todos. Vamos, muchachos. Imaginemos, Gabriela, Naomi, Adriana, Margarita, todos. Rox, ¿dónde andas? Aquí estoy, doctor. Vamos, si te veo, no te pregunto porque no me dicen nada. Vamos. ¿Qué crees que se podría hacer, mi hija? A ver, imagínate, transportate mentalmente a la cabina metropolana, vamos, hazlo, mentalmente. ¿Ya? Estás ahí, ¿verdad? Ahora imagínate el infundíbulo. El infundíbulo, para evitar el hiperaflujo, se hipertrofia hasta un 10%. Por lo tanto, hay un 80, 90% de pacientes que aunque tienen una gran 6B y está pasando gran hiperaflujo pulmonar, no hacen hipertrofia al infundíbulo. ¿Qué le podemos ofrecer nosotros para evitar que haya un gran hiperaflujo a través de los pulmones? Y eso ayuda a un mundo al niño. Deja de hacer insuficiencia cardíaca, no va a ser hipertrofia pulmonar hasta que le cerremos totalmente la sepa. Que será entre los 3 a 4 años. Vamos, mija, vamos. O Gabriel, la otra. He visto otra ceja a los Frida Kahlo acá. Ayer hablamos de Frida Kahlo por las cejas de una chica. Yo ahora veo a Gabriel Alucín que tiene las mismas cejas de Frida Kahlo. A ver, Rox, vamos. ¿Qué se puede hacer, mija? O Pablo, cualquiera. ¿Qué le haríamos para ayudarlo? Si alguien está caído, le damos la mano para levantarlo, aunque no lo conozcamos. Si no acepta que le ayudemos, es cosa de él. Pero yo voy e intento levantarlo. ¿Qué le haremos para ayudar a ese niño que el infundíbulo no sea hipertrofiado? Imaginemos lo que quiera, hija, no importa si no te equivocas. Conmigo, no tengan preocupación, por favor, no tengan preocupación. Doctor, ¿qué se le puede dar diéticos para la sobrecarga? ¿Qué harías, dice? O sea, eso tenía una pregunta. La primera es que si tiene sobrecarga, se le daría diuréticos. Bueno, no exactamente eso, mi hija, si no tuviera con diuréticos toda la vida hasta que le encerremos el 6B. ¿Qué otra alternativa tiene? También, el diurético está bien si entra en su enfermedad cardíaca, ¿no? La otra es que una vez mencionó usted que para cerrar el ductus arterioso persistente le daban, creo que paracetamol o indometasina. ¿Qué pasa un avión por acá que aumenta mi hipoacusia de viejo? A ver, ¿qué decías, mi hija? perdona, es que no te escuché bien la última parte. Es que, o sea, usted había dicho que en el conducto arterioso persistente se le daba paracetamol o indometasina para cerrarlo. Este... No, eso no funciona en la Civea, eso es solo para Civea. ¿Ya? A ver, escuchen, tenemos un gran diámetro de si es que quería justamente el momento que yo quería preguntar, no podía preguntar porque no sé si se da cuenta que usted me llamó, pero mi cámara sale apagada es porque no sale la función de mi audio ni mi cámara. Y ahorita me conecté a otro dispositivo para poder mostrar la cámara porque no me salía a ver, sácatel sácatel de esto. Creo que fue la cifra que usted llamó y no convió porque no tenía la opción de cámara de día. Ya tranquila, dije, tranquila, tranquila, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Ya, les voy a decir, tenemos una gran Civea, ¿verdad? Gran hiperaflujo de izquierda a derecha cuando bajaron las reacciones pulmonares. El organismo se encarga de evitar el gran hiperaflujo haciendo una hipertrofia de infundíbulas en el 10% de los pacientes. Y a los que no lo va a hacer y como va a haber un gran hiperaflujo, nosotros ordenamos lo que se llama el cerclaje de la arteria pulmonar. Es decir, le quitamos diámetro a la arteria. Con eso evitamos el hiperaflujo. Si se cierra espontáneamente la C y B, lo intervenimos para quitarle el cerclaje y si no se cierra espontáneamente la C y B, lo cerramos por intervencionismo o lo cerramos por cirugía y le quitamos el cerclaje. ¿Está claro, Rox? ¿Está claro, Gabriela? Ya, seguimos. El 5% de desarrollo en insuficiencia aórtica en las C y B subaórtica perimembranosia que empeoran el cuadro porque el puesto se hace más complejo. Ya lo que les dije acá, la C y B pequeña, es decir, la que se va a cerrar o si no se cierra, pasa un volumen que no representa nada dinámicamente, el niño está totalmente asintomático y con un desarrollo normal. Esta C y B se llama C y B tipo Roger. Cuando usted escuche, tengo un Roger que le diga algún médico de guardia, quiere decir que hay una C y B de este tipo, de pequeño diámetro cuyo volumen de izquierda a derecha es insignificante, lo que hay es un soplo escandaloso pero que no tiene nada que ver con la gravedad del cuadro. Se llama síndrome de Roger. Una C y B Roger entonces es esta, un niño asintomático con un desarrollo normal, no ha habido, como en los otros casos veremos, una incoherencia pondo estatural con su edad biológica. Acá no, porque no le está molestando para nada. Ya la C y B de tamaño mediano, el cortocircuito es moderado, por lo tanto ya puede haber los primeros meses insuperciente cardíaca colectiva, ya hay retraso en el crecimiento, y la madre le dice al médico que su niño está siempre con un problema respiratorio. Puede haber fatiga y suboración mientras come, ya en la moderada o tamaño. Ya puede haber algo de crecimiento del ventrículo, y en la grande, como hay un cortocircuito severo, si no hay hipertrofia en el infundíbulo, la insuficiencia cardíaca colectiva y hasta el edema agudo del pulmón es frecuente. Hay taquicardia, taquicnea, fatiga al comer, y esto, miren, gran retraso del crecimiento acusado, un gran retraso del crecimiento. El niño dice ¿cuántos años tiene? Cinco, y parece que tuviera dos. No lo deja desarrollar bien el problema cardíaco. Puede haber al año de edad ya una hipertensión, por eso les digo, una hipertensión pulmonar grave que hace que el sur se invierta y el hogar de la izquierda a la derecha está ahora de derecha a la izquierda. Eso se llama síndrome de Eisenberg. Para eso es que se hace el cereclaje de la pulmonar o el pulmón protegido que hace el propio organismo para evitar la hipertensión pulmonar. ¿Quedó claro? ¿Mija? ¿Sí? Bueno, ya. Vamos acá. Bueno, acá el royer que ya lo vimos, no vamos a ver. Los métodos diagnósticos, los métodos diagnósticos o los métodos más frecuentes de complemento diagnóstico en un paciente con sospechamos C y B son la radiografía como siempre, el electrocardiograma que también vale, la ecocardiografía y los exámenes de imágenes y el intervento o el cateterismo cardíaco. Antes que nada veamos las complicaciones. El neonato y lactante y suficiente cardíaco es el efecto importante. La endocarditis es infecciosa porque hay un efecto morfológico de insecto. Esto es hiatrogénico y en los niños mayores y adultos el síndrome del SEMER y la polisistemia secundaria del SEMER. El manejo a ver acá. Ya, antes de verlo. Ya dijimos que entre los métodos complementarios importantes el electrocardiograma que nos puede mostrar un hipertrofia biventricular o una hipertrofia ventricularecho aislada en caso de que haya ya hipertensión pulmonar pero fundamentalmente en el EKG se puede ver a los inicios del cuadro uno o dos años de edad del niño antes de que haya hipertensión pulmonar hipertrofia de cavidades izquierda por la gran de edad del volumen que hay hacia la aurícula y el eléctrico izquierdo. Por eso que a diferencia de la C y A donde el tórax de las niñas es aplanado en galleta o brácil como vivo acá los niños con C y B como pueden tener cardiomegalia dependiendo del tamaño del defecto puede haber en cambio un tórax que se llama embuche de paloma o enquilla de barco brotado por la gran cardiomegalia que tiene el niño. Pero el examen estrella bueno la radiografía de tórax y la cardiomegalia con pulmon blanco el examen estrella complementario para el diagnóstico de C y B es la ecocardiografía doble al color que es la base del diagnóstico a todas las edades. En la ecocardiografía doble al color yo creo que en manos de un buen ecocardiografista yo creo que no lo soy aunque he hecho más de casi cuatro mil ecos uno siempre se queda con duda no debe escaparse el diagnóstico de ningún tipo de C y B no se debe escapar nunca porque está realmente en los cortes tradicionales usted puede encontrar fácilmente detectar el zoom de izquierda a derecha fácilmente por lo tanto este es un método no invasivo barato que está al alcance de todo mundo y que se lo puede hacer todo mundo si el tórax del paciente es un poco grueso por lo que quiera o por lo que quiera utilizamos la eco transesofágica que nos permite observar con nitidez realmente si hay o no hay un defecto tipo C y B membranoso o muscular pero este es un método de diagnóstico realmente maravilloso que está al alcance de todo mundo la tomografía axial y la resonancia magnética actualmente valen mucho contrastadas especialmente que nos utilizamos para confirmar diagnóstico para determinar el volumen del zoom el diámetro del defecto es decir vale muchísimo la tomografía axial o la resonancia magnética pero realmente un ecocarograma ¿cuánto cuesta? 80 dólares si es trantorácico si es transesofágico 120 130 dólares la resonancia magnética más barata vale 250 300 dólares y hay que exponerlo a radiación igual a la tomografía axial por lo tanto son válidas pero tienen muchas ventajas en la ecocardiosis y si va al laboratorio del doctor Morando claro Roxana con pucharas déjeme hacer una cuña chiquitita una cuña pequeñita doctor si me permite el doctor si va al laboratorio del doctor Morando mejor no hago propaganda de la doctor me está asesorando así me hizo con la mano para abajo está bien doctor tiene cero bien y el cateterismo cardíaco finalmente nos mide las presiones intracapitarias nos confirma el defecto pero yo creo que con el tiempo con una buena ecocardiografía transesofágica y la resonancia magnética no tiene por qué hacer este cateterismo ya a no ser que se sospechen que ya está haciendo presiones pulmonares que no podemos determinar bien con el eco trantorácico transesofágico porque cuando ya hay exenmeger no se puede operar a nadie ya es inoperable este tipo de problemas este tipo de patología y el manejo de los pacientes sintomáticos la insuficiencia cardíaca la tratan como cualquiera pero como esto en niños la mayoría la hacen los pediatras que es por kilogramos de peso lo que no se compensan adecuadamente con tratamiento de la insuficiencia cardíaca y ya están llegando a los 3 o 4 años de edad se los manda a cirugía o también a la oclusión por cateterismo vean acá una cirugía de la CIB con un parche de tefrón aquí que le han puesto que es todavía en el mundo entero la principal forma de tratamiento pero en los países desarrollados de hace unos 15 años ya también están ocluyendo con intervencionismo los defectos sectales llámense benimembranosos pero especialmente los musculares con amplas la cual utilizábamos también para la CIA y las persistentes de producto arterioso se hace también ya en nuestro medio la oclusión de CIB por cateterismo por hemodinamia bien si tienen alguna pregunta jóvenes si no la doctora hasta que arregle esto hacemos un un descanso si la doctora Rosana me da permiso unos tres minutos y la doctora Gabriela si me dan permiso vamos a hacer un descanso de tres minutos y retornamos Montes recién la veo doctora Montes buenos días buenos días doctora es que la cámara no me queda alegría usted parece marcelonista no me funciona no me funciona en otro dispositivo el apellido Montes es el que veo doctora usted es que vedeña no no el apellido es el que vedeña a ver dígame dígame ya o sea no es sobre la C y B es sobre la o sea la comunicación interauricular yo estuve en la clase de ayer pero tengo ciertas dudas la primera es que si ya se dilatan las cavidades derechas y hay hiperflujo en las venas pulmonares pero la función del ventrículo izquierdo está conservada este de cuánto podría pensarse que estaría midiendo el ductus o sea si ya las cavidades derechas están dilatadas o sea y ahí preflujo ya cuánto eso el parámetro el parámetro que utilizamos para determinar si las cavidades derechas están compensadas o no todavía es el valor de la presión pulmonar la presión pulmonar generalmente generalmente la dilatación de las cavidades no representa exactamente el valor de la presión pulmonar que tenga la presión pulmonar que empieza a subir por encima de 30 recuerda que la presión pulmonar es 30 si recuerda ¿verdad? ya por lo tanto si la presión pulmonar no pasa de 50 quiere decir que todavía ese defecto es perfectamente oclusible con curación total pero si la presión pulmonar ya pasa de 60 60 es probable que ya ese defecto no se lo va a cerrar nunca insisto dilatación de cavidades no siempre representa hipertensión pulmonar ni tampoco que las cavidades estén insuficiente hay un hay un parámetro en ecocardio que se llama TACSE T-A-P-S-E TACSE que nos permite perfectamente determinar si el ventrículo derecho se mantiene o no todavía con su función contract se llama TACSE junto al TACSE y la presión pulmonar son los parámetros clave para ok ya la otra pregunta que tengo es este perdóname un ratito un ratito un ratito a ver dime mija dime nomás perdóname dime cuando el este el efecto o sea por ejemplo un tipo opción secundum tenga un diámetro de 3 milímetros este y por ejemplo sea un nato no se debería de de este de de cerrar sino hasta hasta que sea más grandecito porque se puede cerrar solo verdad pero en estos casos se le da paracetamol para que se cierre o no y si se le da en un lactante menor cuál sería la dosis y también la pregunta es si lo puede dar el los nosotros lo podemos dar como médicos generales o sea cuando estamos médicos generales o lo tiene que dar un especialista en cardiología por ejemplo primero primero cuando una 6 6 ya es pequeña generalmente no está ocasionando ningún problema en su funcionamiento cardíaco el niño no está con insuficiencia cardíaca no hay que dar nada no hay que tocar nada generalmente no afecta ni al desarrollo por lo estatual del niño por lo tanto no hay ni que poner indometasina ni paracetamol ni nada porque posiblemente antes del año esa 6 ya se ha cerrado sola por lo tanto no amerita recuérdate que cualquier de esos fármacos es un niño de 1 o 2 o 3 meses puede ser funesto para sus riñones ya hablamos aquí los problemas que pueden ocasionar los aires por lo tanto si es un defecto pequeño que se lo puede cuantificar por doppler no amerita hacer absolutamente nada nada no hay que dar nada cuando nos empieza a preocupar la CIA y la CIB cuando el diámetro del defecto le está ocasionando complicaciones clínicas por ejemplo pero si por ejemplo no tiene insuficiencia cardíaca el paciente pero por ejemplo este en digamos con un lactante menor que sea de 5 meses y este lactante tenga tenga dificultad respiratoria por el hiperflujo pulmonar este si ya es un niño que tiene dificultad respiratoria es porque su recepta es mayor que pequeño ya es moderado por lo menos como 4 o 5 milímetros por encima de los 3 milímetros ya vimos aquí por encima de los 3 milímetros quiere decir que este defecto no está pequeño por lo tanto ya amerita ya amerita tratamiento si fuera necesario para su insuficiencia cardíaca ya amerita y ahí sí si le da infecciones respiratorias a repetición se pone moradito cuando lacta no puede lactar porque se fatiga posiblemente haya que hacerle el tratamiento con estos productos que mencionamos la endometacina especialmente o el paracetamol con cual no hay mucha experiencia por acá para tratar de que ese diámetro o se cierre este defecto o disminuya y eso lo hacen los intensivistas neonatólogos los intensivistas tienen que estar ingresados en un hospital no puede hacérselo en un lugar hospitalario en un lugar en la casa eso no se puede hacer tiene que ingresar tiene que monitorizárselo cogersele una vía y tiene que estar con una monitorización permanente de su función cardíaca es decir tiene que ingresar en un lugar y a un lugar donde haya un intensivismo neonatal no puede hacérselo ambulatoriamente ¿alguna otra cosa hija? Ah sí y este y en estos pacientes que tienen SIA con dificultad respiratoria por el hiperflujo este les dan o sea yo había leído que les podían dar diuréticos como la furecemida claro claro si hacen insuficiencia cardíaca por supuesto los diuréticos aquí por kilogramos de peso generalmente son unos sobre 5 pequeños no recuerdo ahora cuál es la dosis por kilogramos de peso pero se calcula exactamente por kilogramos de peso más aún si al examen clínico ya le estamos apuntando estertores en los capos pulmonares que me está diciendo que el niño está haciendo insuficiencia cardíaca porque si no hay insuficiencia cardíaca por favor si no hay signos de insuficiencia cardíaca que son ritmo de galope estertores crepitantes en base que el niño no puede lactar porque se cansa no se debe dar ninguna medicación la medicación solo se les da si es que nosotros ocultamos algún signo de insuficiencia cardíaca y en el ecocardiograma ya nos han dicho que el defecto por lo menos es de moderado tamaño si no 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 es fácil diferenciar entre el galope de un neonato y la frecuencia cardíaca rápida que tiene porque un niño que recién nace tiene una frecuencia cardíaca de más de 100 120 no es tan fácil por lo tanto el ecocardiograma si sospechamos que es un niño con 11 y A nos dirá si el defecto es pequeño o si el defecto es grande o moderado y ahí sí y si es moderado y al niño no lo deja lactar no lo deja desarrollar no lo deja comer está irritable es probable que sea un defecto de moderado tamaño para arriba y hasta antes de cerrárselo definitivamente se hace el intento con estos productos farmacológicos que hemos mencionado y el paracetamol ¿a cuántos miligramos le suelen dar? no recuerdo no recuerdo no recuerdo porque aquí no hay mucha experiencia todavía con ese tipo de productos yo no manejo niños neonatos y no quiero mentir a ningún alumno mío no recuerdo la dosis no conozco que aquí se haga no conozco que se haga en la ecuadora no conozco no sé pero con indometasina si hacen aquí no rutinariamente pero hay bastantes casos que han sido tratados con indometasina para tratar o de cerrar el defecto o por lo menos disminuir el diámetro de paracetamol no recuerdo la dosis e insisto no conozco si es que hay aquí alguna casuística ya donde se han tratado con paracetamol con ibuprofeno creo que sí y con indometasina esa es la que más frecuentemente utiliza bien ¿alguna otra cosa? eso era todo gracias doctor bueno ya se nos fue el recreo seguimos nomás doctora doctora tiene cero doctora Carla la doctora la doctora acá me dice póngale cero me dijo así se escuchó se escuchó por ahí doctora Gabriela usted escuchó que la doctora yo me así me hacía póngale cero acá rápido bueno le vamos a poner un solo cero cero al cuadrado ¿cuánto es doctora Carla? ¿cuánto es cero al cuadrado? ¿cuánto es doctora C? uno dice la doctora la doctora acá doctora Rox ¿cuánto es cero al cuadrado? qué malo somos en matemáticas ¿no? doctora Gabriela ¿usted sabe cuánto es cero al cuadrado? si no me contesta préstenme una ahí traje un revólver entonces me mato ¿cuánto es cero al cuadrado? doctor Pablito no sea malo salve el honor de estos muchachos ¿cuánto es cero al cuadrado? cero doctor cero pues siempre cero por Dios cero por un millón es cero cero por dos es cero cero al cubo es cero toda la operación con cero es cero por Gabriel con el cero con el muchacho qué malo somos en matemáticas ¿no? doctor Rosana ¿en qué colegio se la va a usted? le voy a decir a la monjita esa que la navaron a usted ¿qué colegio se la va a usted doctora? le digo a la monja ¿qué colegio se la va a usted? en la Providencia ¿no? ¿cuál doctor? en el antisegundo Piyahuaso ah no es un colegiazo es un colegiazo el antisegundo Piyahuaso la que está en 10 de agosto ¿no? y agosto que venía el ejército ahí queda ¿no? no y antepara José te para entre 10 de agosto y Clemente Valle toda la manzana es de colegio toda la manzana doctora Nayomi ¿en qué colegio se la va a usted? Dolores Sucre también otro colegio ya son doctoras colegios fiscales ¿alguien? ¿alguien? ¿ya mija? ya eso bueno vamos a ver un poco que sea esto un poco porque la doctora Monti me hizo preguntas y me gusta porque hay momentos en que uno se olvida de algunas cosas se olvida por eso es que la clase presencial era fundamental ¿no? porque podíamos interactuar un poco más por aquí por computadora no es tan fácil yo por eso trato de integrar algunas cosas que no sean exactamente el tema para que no se cansen porque no es fácil estar 2-3 horas seguidas frente a una computadora y no aburrirse es un poco complejo por eso echamos mano a estos pequeños altos intelectivos para que los muchachos aguanten un poco más bien vamos a ver este tema que es muy bonito y muy frecuente vean lo que dice Hipócrates ya hace mil años antes de Cristo quienes sufren desmayos frecuentes y graves habitualmente mueren súbitamente mire Hipócrates ya decía hace mil años atrás ¿no? esa gente que manera ¿no? que cerebro habrá tenido que cerebro tan tan privilegiado ¿verdad? para poder adelantarse a ya tres mil años ¿no? estamos dos mil y pico y mil años antes tres mil años ya decía impresionante y el síncope vean acá es un asunto muy frecuente muy muy frecuente el síncope ¿qué representa el síncope? vean lo que dice acá es una situación clínica caracterizada por pérdida transitoria de la conciencia ojo pérdida transitoria de la conciencia y del tono postural la gente dice sentí que las piernas como que se me ponían aguadas y ya no me recuerdo más y del tono postural con caída agreguele esa palabra con caída debido a hipoperfusión cerebral global transitoria es decir para que se llame verdaderamente síncope un episodio de esta naturaleza debe ser ocasionado por una hipoperfusión cerebral transitoria que suprime las reacciones metabólicas neuronales pero para que sea síncope debe ser de inicio rápido duración corta y recuperación completa y espontánea está claro Adriana está claro hipoperfusión cerebral global para para a eso se considera así cuando es ocasionado por un problema de hipoperfusión global transitoria pero con caída con caída es importantísimo es decir la gente se levanta se ha golpeado la cabeza se ha roto la nariz ya ha tenido problemas y generalmente en algunos casos ni se recuerda lo que le ocurrió mientras que la lipotimia es la obnubilación transitoria de la conciencia pero casi siempre sin pérdida del tono postural por lo tanto es aquel que tiene tiempo de cubrirse sentí que me iba a desmayar y me agarré me abracé de mi mujer me abracé de mi esposo o me senté porque me iba a desmayar pero él no perdió totalmente el tono postural por lo tanto no hay caída en cambio en el síncope caída brusca se rompió la nariz se rompió la frente etcétera etcétera y algunos hasta se orinaron perdieron el control de los efíteres en la lipotimia no aunque en los dos casos para que se considere síncope y lipotimia tiene que haber siempre como denominador común una hipoperfusión cerebral global que suspende o inactiva transitoriamente las reacciones metabólicas de las células del dios ¿está claro? ¿sí? ¿está claro Adriana? eso es síncope eso es síncope y el síncope se clasifica y esta clasificación la traje yo del libro de mi maestro del profesor Jorge Soler que yo les dije en la primera clase que podrían consultar este tema está muy bien descrito por ese lindito que ya es viejito pero tiene algunas cosas buenas todavía que valen todavía el síncope se clasifica en tres grandes grupos el síncope de origen cardiogénico el síncope de origen cardiocirculatorio y el síncope no cardiocirculatorio o pseudocíncope aquí están los tres tipos de síncope que veremos no miren el clásico síncope punzeca de cabeza ya el síncope cardíaco o el cardiogénico constituye el 25% de todos los tipos de síncope sólo el 25% por lo tanto es el menos frecuente pero el más letal de hecho se dice que cuando alguien tiene un síncope de origen cardíaco y si no se resuelve el problema que le causa el síncope fallecen después del primer evento sincopal el 50% al año del episodio sincopal ¿se dan cuenta? hay chance hasta de un 50% de fallecer si no le resuelven la causa por la cual ha tenido su episodio sincopal ejemplo estenosis aórtica biocardiopartita estrófica etcétera etcétera o un trastorno del ritmo cardíaco que lo está llevando al síncope perdonen un ratito diga por favor diga buenos días dígame dígame que estoy dando clases dígame rapidito por favor entonces hay que tomar un electro porque si no si es nada ellos están proyectando cosas yo no quiero estar proyectando síntomas entonces para estar seguro tomemos un electro con gente tráiganlo alguna hora para ver si sale normal ahí no tranquilizamos porque yo noto que él está proyectando muchos síntomas y hay síntomas que pueden confundirnos entonces si el electro sale normal quiere decir que no es cardiológico ese dolor entonces habrá que buscar otra causa ¿no? que ahí duele todo el hemicuerto yo creo que él está proyectando síntomas que no corresponden verdaderamente a algo raro porque si no esto no es fácil también así por teléfono a que le corresponde y bien completa si pueden traérmelo si tienen cómo traerlo y le hacemos un electro para ver si es yo estoy es que en la tarde no sé si el dolor continúe ya pierde 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 validez el electro el electro vale cuando está con la molestia el paciente porque si no ¿cómo lo receto mi hija linda? ¿qué presión tiene? ¿qué presión tiene? por eso le digo por eso le digo no es tan fácil igual cuidado le está haciendo es un problema de inseguridad de temor le de todas maneras dos tabletas de citanins y si no me lo traen si no me avisan cómo va ¿ok? ya disculpen que esto de la cardiología este es el gran problema de los cardiólogos no es una cosa yo no puedo no ponerme luz ni apagar el teléfono ni no responder porque la gente después se resiente algunos que tienen sentido las consultas y otros no bueno hay gente que proyecta síntomas pero bueno vamos a ver si me perdona doctora Montes ¿verdad? si me disculpa muchas gracias doctora entonces ya el cardiogénico hasta el 25% de todas las causas de sí y este y este se divide a su vez en tres tipos el obstructivo es decir aquel que tienen una dificultad para permitir la eyección de sangre a través del tracto de salida del ventrículo izquierdo ahí está la estenosis aórtica la miocardio hipatrófica la estenosis pulmonar los misomas todos son obstructivos por lo tanto al haber una obstrucción que impide la sangre que salga o por el ventrículo izquierdo o por el ventrículo derecho el gasto cardíaco es flojo y puede haber síncoma y hasta muerte súbita por eso que el 25% de ellos solo son cardiogénicos y el otro es el arrítmico que puede ser por bradyarritmias por taquiarritmias o porque le disfuncionó el marcapaso pero ya le pusieron marcapaso por su arritmia la bradycardia por ejemplo los bloqueos auriculoventriculares viene un paciente con una frecuencia cardíaca de 20 se queda sin riesgo el cerebro por esa frecuencia y hace el síndrome de Stott Adams convulsiones tónico-clónicas la gente cree que es expilencia primaria lo que tiene es un bloqueo completo auriculoventricular que le causa una hipoperfusión cerebral por eso les digo cuando el síncope es cardiogénico si no le resolvemos el problema se muere el 50% al año del primer episodio sin compare y el otro es la taquicardia no solamente por radicales puede haber hipoperfusión cerebral si alguien tiene una frecuencia cardíaca de 200 no hay llenado cardíaco no hay gasto cardíaco igual a Stott Adams aunque no esté lento el Stott Adams significa un estado convulsivo secundario o una hipoperfusión cerebral ya sea por un trastorno de conducción auriculoventricular o por una taquia arritmia que lo deje sin gasto cardíaco por un llenado pobre si el ventrículo o si la frecuencia cardíaca pasa por encima de 150 imagínate que llenado ya todo lo que va a haber muy cortito el llenado por lo tanto el volumen de sangre que le llega al ventrículo es pobre y el gasto cardíaco es pobísimo por eso hay que bajar la frecuencia cardíaca para que se llene mejor y los otros la difusión aguda por un tamponamiento cardíaco dirección aórtica o embolia y el otro es el síncope de origen cardio circulatorio esta es la mayoría 70-75% fácilmente fácilmente 70-75% por lo tanto una persona joven que tenga síncope ojo más del 30% de la población mundial alguna vez en su vida tiene un tipo de síncope alguna vez en su vida tienen un tipo de síncope alguien de los que están actualmente en clase ha tenido síncope pero lipotinia doctora margarita doctora gabriela ha tenido usted alguna vez lipotinia así como como se van a desmayar cuando pide su equipo doctora Montes que pide siempre ese equipo por malos equipos malos no soy fanática de ningún equipo no me diga doctora no me diga doctora otro cero se acaba de ganar la doctora cero por tres ¿cuántos son? ¿cuántos? tres cero por tres tres me dice la doctora Naomi doctora Carla cero por tres me dice tres la doctora Naomi ¿está de acuerdo usted con esa operación matemática? bueno está corrigiendo ya dice qué malo somos en matemáticas Pablo, Ariel los médicos somos malos en matemáticas a ver vamos a hacer un ejercicio mental con la doctora Margarita la doctora Margarita vamos está muy serio vamos a brindar vino con la doctora Margarita ahora doctora Margarita buenos días ¿cómo está? si usted está escuchando doctora Margarita está paralizado esa cámara doctora Gabriela ¿qué se está pasando? estoy ahora sí ahora sí doctora Margarita buenos días doctora Margarita buenos días buenos días si está tiene problemas en la cámara y del audio la conexión de internet bueno entonces vamos con la doctora Gabriela Lucí vamos doctora primero brindamos un poquito de vino para el estímulo de las coronarias saludos ahora vamos a hacer una operación matemática escúchenla ya está listo vamos uno dos tres cinco más quince menos dos rápido por cuatro menos diez que doctora señora mamá de Gabriela no le diga a su hija pero sin celular pues hija sin celular ¿cuánto le pone doctora Carlita no la mire qué colegio doctora Gabriela voy a decir a la monjita esa aquí tengo algunas monjitas pacientes tengo aquí la rectora de la que está aquí en Esmeraldas ese colegio Esmeraldas y Huancabilca hay un colegio de monjitas usted sabrá una inmaculada doctora Gabriela son maravísimas esas monjitas bueno vamos el otro tipo del síncope es el síncope carocirculatorio eso es la mayoría una persona joven que no tiene ningún antecedente de ningún tipo la primera opción hasta no demostrar lo contrario es un síncope carocirculatorio y de estos carocirculatorios la mayoría son masomagales el 70% de los carocirculatorios son masomagales los otros son los situacionales o neuromediados tanto en este masomagales o neuromediados y esto es lo situacional del utorio misional tus hijos y despecatorios y final la hipertensibilidad de los carocirculos y la hiper aquí es hipo no interés hipotensión postural todas las formas del síncope de origen carocirculatorio que tienen el 50% de ellos y finalmente no carocirculatorio que no tiene nada que ver con verdadero síncope pero que nos puede confundir porque no tiene que ver con verdadero síncope porque no son productos de una hipoperfusión cerebral sino de otro tipo de origen la hipoglicemia que es el más frecuente es clásico cuando convocan a los niños a jurar a jurar la bandera los convoca la profesora 7 de la mañana tienen que estar los niños y la mamá no levanta a las 5 de la mañana pobrecito no le dan café porque ya la profesora está con la regla esperándolo y lo ponen en el patio hasta que y el patio no comienza hasta las 11 de la mañana internaditos los niños en el patio un solazo y a las 11 comienzan a caer como soldado de plomo pum 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 yo los digo yo les digo es va a desmayar se va a desmayar se va a desmayar los veo que están que se van a bolear van a bolear el niñito no ha tomado café y con un solazo se va a sodilata hipotensión hipoperfusión o por hipoglucemia se desmaya la hipoxia hasta por histeria la epilepsia que no es por hipogluión cerebral y los accidentes cerebrovasculares son no cardiociculatorios el cuadro clínico en el cíncope el cíncope cardiogénico que recuerden es el cardiogénico es el solamente constituye el 25% de todas las causas de cíncope pero es el mortal es el mortal es el que si no se le resuelve en el problema en un año de lo que de primer episodio de cíncope fallecen en el 50% felizmente constituyen el 25% de los cíncope pero quiero decirles algo antes de que me olviden cualquier tico de cíncope cuando alguien llega con cíncope a los hospitales nosotros le entregamos en Barcelona un protocolo de cíncope que significa el protocolo que le hacíamos todas las pruebas para ver de donde venía el cíncope a nivel cardiológico pues el electo de reposo el electo dinámico volter el ecocardorama tran-torácico y tran-esofágico le hacíamos la prueba de esfuerzo y hasta el estudio electrofisiológico miren todas esas pruebas implicaban solo a nivel cardiológico a nivel neurológico el eco de doble carotidio y vertebral el encefalograma la tomografía axial de cerebro y aún así se quedan sin diagnóstico más del 20% de todos los pacientes que tienen cíncope nunca se llega a saber por qué tienen este cuadro ¿está claro Pablo? ¿sí? nunca se llega a saber créanmelo cuando me llaman a mí porque alguien se ha desmayado yo voy pensando ¿qué será Dios mío? claro cuando es un mayorcito generalmente pienso hiponatremia le han dado diuréticos y tenemos la costumbre nosotros que no tiene fundamento de decirle ¡no coma sal! es clásico eso y como no come sal y los diuréticos son natriuréticos le han hecho perder toda la sal el viejito se queda hiponatrémico ¡pum! edema cerebral y se cae pero cuando no es ese el cuadro uno no sabe por dónde empezar no porque no no sabemos qué hacer sino porque aquí a ver ¿a quién hacemos todas las pruebas estas del protopolo? ¿cómo le podemos hacer a todo el mundo? fuerte del ritmo prueba de esfuerzo estudio electrofisiológico el TILTES el ecograma si no hay en los hospitales es bien complejo ¿cuánto cuestan todas esas pruebas? y si no hay nada ahí bueno le decimos ahora vaya al neurólogo el otro le manda a hacer eco de carótidas eco de mentonales eco de por todos lados una placa de una placa radiográfica de la columna cervical para ver si no tiene esponialatrosa cervical le manda a pedir tomografía axial computada este contrastada o resonancia bueno una cantidad de cosas y se quedan sin diagnóstico más del 20% de los pacientes se quedan sin etiología diagnóstica ¿cómo? un poco más alto por eso le digo que también incluye el encefalograma el protocolo de investigación bueno si sale normal todo en el eco entre ellos el eco hombre tú dices ¿no? hasta de carótidas y todo por acá hay que entrar en el otro terreno para ver a qué corresponde entonces le dice el neurólogo vea de parte mía dice de parte mía las pruebas que se deben pedir para ver si no es cardiológico si no es neurológico esto, esto, esto es biológico y le ordena y no regresa más porque no tiene cómo hacerse si puede hacerse y el 5% por epilepsia en el encefalograma puede que salga puede que no no siempre pero puede ayudar en el encefalograma el diagnóstico epiléptico más es clínico antecedentes familiares y el tipo de convulsión que tiene pero a veces no es tan fácil el encefalograma si sale normal ahí no hay nada seguimos investigando a ver hagámosle un eco de carótida y de vertebrales a ver si no tiene alguna placa que esté y quiero llegar arriba de la sangre y eso esté convulsivando no hay nada ahí bueno y si hagámosle una tomografía axial computada o resonancia a ver si no tiene una masa que ocupe espacio y eso puede causar el 5% no hay nada por ahí bueno que vaya donde el psiquiatra mínimo esto es solo un síncope teatral de tipo histérico para que vean para que vean que no es tan sencillo eso es más o menos como cuando alguien tiene EPOC y me llaman a mí a que lo atienda yo no sé qué ofrecerle porque él se ahoga no porque tiene problemas cardiológicos se ahoga porque no tiene pulmón y qué le ofrecemos ya cuando el pulmón está hecho hecho callo por el cigarrillo solo me le digo vean compro un tanque de oxígeno y cada vez que se canse le pongo oxígeno no es tan sencillo medicina es bien difícil bueno es como el espacio porque la vida es como el espacio por lo tanto la investigación médica es donde uno puede equivocarse mucho por eso siempre le digo no es el que más sabe el mejor médico sino el que menos se equivoca de eso no se olviden nunca por favor para que no se hagan los aviones cuando vienen de un posgrado todo el que viene de un posgrado se cree superior pero cuando viene a ejercer acá y ya se da cuenta de la realidad que no es el problema el que más sabe sino el que menos se equivoca y el que más respeta a sus pacientes el que tiene más éxito usted puede tener 100 problemas personales pero cuando un paciente lo llama tiene que aprender a sonreír y aprender a entender que ese ser humano le puso a usted su salud y él no sabe los problemas que usted tenga se da cuenta aunque tenga 100 bueno ustedes me escucharon ahora la paciencia que hay que tener para responderle no les mienta y me llegan no menos de 200 mensajes diarios me dice mi esposa siempre le llaman tus novios son los pacientes a cada rato doctor tengo 120 85.4 tengo 64 hay que tener paciencia para responderle tranquilo que no es nada se sienten protegidos cuando el médico le responde se sienten protegidos entonces en cualquier lado yo no puedo doctor usted pagó el celular a los 10 y a los 8 yo puedo haberme muerto a las 11 más o menos así le dice no puedo apagar el celular y mi esposa la pobre se queja por favor le digo pero es que ejerzo una especialidad que no es no es que no es importante el laboratorista clínico pero ellos no tienen emergencia a ellos nadie los presiona ellos están frente al frente al el microscopio bueno las máquinas que le da el laboratorio o el imaginólogo está tranquilo viendo las placas no tienen emergencia pero en cambio el cirujano el intensivista el cardiólogo el anestesiólogo más el cirujano el cardiólogo donde la gente llega a los hospitales o a los consultorios en malas condiciones y tiene que tener algún respaldo moral y de todo tipo para sentirse protegido la gente está muy sensible yo tengo pacientes hay unas pacientes yo digo Dios mío una señora libanesa libanesa le digo a mi secretaria cuando ya está la señora dice doctor ya me dice el nombre yo digo Dios mío hora y media y no quiere salir del consultorio yo sé que necesito afuera y no quiere salir ya cuando va saliendo se acuerda que le duele la uña Dios mío ya está saliendo doctor pero aparte la uña la oreja me brinda Dios mío y hay que tener la paciencia de entender al paciente por último es el que le paga y le permite vivir pero hay veces desde el punto de vista psicológico yo hago algo de hipnosis hago algo de hipnosis hago algo de psiquiatría cardiológica a veces le contaminan esos cuadros de mentalidad le contaminan y lo impregnan de la energía que el paciente trae de miedo y comienza a sentir también cuadros parecidos hay una enfermedad hay una enfermedad psiquiátrica yo si vuelvo a nacer soy psiquiatra si vuelvo a nacer y yo estoy convencido de que vuelve a nacer doctora Rox voy a volver a nacer así que me entendrá a mí después que muera usted te ejerciera yo vengo aquí otra vez y le pido consultorio voy a volver a nacer como vuelvo a nacer voy a ser psiquiatra para mí una de las especialidades más bonitas porque todo ser humano tiene algo de psiquiatra de psiquiátrico no psiquiatra de psiquiátrico peor los cardiópatas que están con miedo a la muerte el cardiópata que está con miedo a la muerte está aterrado tiene muchos tienen neurosis de conversión o parálisis de personalidad ¿qué significa? que se apropian de síntomas que están bueno, escucharon en estos momentos una señora doctor me dice mi paciente siente que la cabeza se le parte se le duerme la mitad de la cara tiene caliente así no hay un cuadro que sea así yo le digo bueno, le dije a ella que no es el paciente le dije al familiar creo que está proyectando síntomas no es fácil por teléfono saber qué le ocurre si puede, tráigamelo aunque estoy lleno yo pero bueno si tiene que venir a verlo tengo que atenderlo no le puedo negar atención aunque no tenga para pagar hay que atenderlo porque medicina es esa querido Galún primero llenarse de paciencia saber que este va a ser su modo de vida y como va a ser su modo de vida tiene que respetar a la razón de hacer su consulta que es el paciente nadie va a hacer turismo a un consultorio en un hospital nadie va a conseguir novio o marido a un hospital o un consultorio va con sus problemas y uno tiene la obligación de resolverle sus problemas hasta cuando pueda resolverlo por ejemplo ayer vino un señor a que le haga una valoración prequirúrgica porque del seguro lo han transferido a una clínica para que lo operen de la próstata y le han dicho ya vea venga en tres semanas que está en estos momentos llamo a un urólogo de tal lugar para que lo opere el viernes porque usted no puede andar con esa sonda tres semanas llamé doctor fue mi alumno doctor envíenme los que ya lo operan mañana ya lo operan mañana no mandar con ese pedazo de caucho metido en la uretra que es un foco de infección en la gente hay que ponerse en los pies de ellos un rato por favor primero nunca hacer bromas de la enfermedad de un paciente ni tampoco comentar negativamente lo que ha hecho otro colega aunque usted sepa que se ha equivocado no le digo solaparlo pero por lo menos no comentar negativamente de su acción yo recuerdo cuando era jefe del servicio después que me sacaron esposado del servicio yo pasaba visita en mi sala tenía dos salas una de mujer y una de varón y tenía la suerte que se me pegaba un montón de muchachos antes cuando los chicos los dejaban entrar a los hospitales ahora no los dejan entrar entonces se pagaban conmigo muchachos de la estatal de la católica y pasaban visitas conmigo no les miento más de 10 12 muchachos y una vez una chica que era estudiante de la católica yo llegaba y ella estaba adelantada de mí en la sala cuando yo la veo dejé en la puerta que con un lápiz con un lápiz le estaba hincando la barriga a una paciente indígena que había ahí que estaba en mi sala por un problema valvular yo me paro a dos metros y no me veía y ella decía aquí le duele ¿dónde le duele? pero no le tocaba con su mano le señalaba con el lápiz la barriga de la paciente yo me acerco le digo doctora ya sabemos el dolor claro aquí le duele me acaba de decir pero usted le palpó el sitio del dolor bueno yo le señalé y me dijo que sí o sea usted yo creo que el dolor que le hacía era con lo que usted le hincaba con el lápiz le digo majadera retírese de aquí carajo le digo ¿de dónde usted puede faltar el respeto así un paciente es que doctor olía mal entonces no se dedique a esto dedíquese a otra cosa a belleza dedíquese a diseño que son respetables igual pero para ser médico hay que estar claro que a veces hay que ensuciarse la mano de heces cuando hay que resolver un problema una vez yo salía del hospital Guayaquil ya salía y había ahí un recipiente inmenso de agua donde cogían el agua para bajar a los pisos y el escándalo lo que había que se había caído un niño ahí a ese a ese a ese pozo y el niño estaba en el fondo y nadie se atrevía yo siempre con mi gormata barata me metí con ropa y todo a ese pozo que casi me cubría a mí me llegaba casi hasta la oreja el agua para sacar a ese niño nadie se atrevía a sacarlo a esa criatura un niño de dos o tres años que se había caído ahí no sé cómo se había trepado por supuesto con ropa y todo me metí salí y lo saqué y se lo entregué a alguien ahí después me trepé yo no soy un danador tampoco pero se estaba muriendo una criatura ahí felizmente el niño había estado como dos tres minutos pero ya salió descelebrado esa criatura le pudimos reanimar el corazón volvió a latir pero ya estaba descelebrado esa es medicina esa es medicina esa es la profesión que ustedes han abrigado y que hay que saber respetar y amar respetar y amar porque si no la respetamos estamos de más por acá estamos de más por acá y respetamos significa respetar a la razón de ser de nuestra profesión cuál es la razón de ser los pacientes y nuestros colegas ok cuál es el cuadro clínico que aquí nos vamos a quedar de el síncope cardiogénico el que es grave primero no presentan síntomas más prodrómicos antes de presentar el cuadro son los típicos dice doctor yo estaba aquí ahí no me acuerdo vea y me levanté con la ceja rota típico no le anuncia nada que se va a pegar el corazón son de corta duración duran en 30 30 segundos se autolimitan y se recuperan total y espontáneamente de manera inmediata él se levanta ¿qué pasó? ¿qué pasó? pero ya está listo para integrarse claro mínimo está en el hospital con la nariz rota con la frente rota con la lengua rota o sea orinado ¿ya? ese es el clásico cardiogénico que hasta por teléfono usted lo puede sacar ¿ya? en cambio el vaso vagal que son los neuromediados que ya le he dicho son los neuromediados que constituye el 60% de los cargos circulatorios siempre hay aquí es la primera opción si no tiene antecedentes cardíacos y es joven es la clásica lipotimia aquí más que síncope en esto son la clásica lipotimia el paciente siempre tiene síntomas prodrómicos acá o cefalea intensa se pone palio está sudoroso frío puede tener hasta náusea él ya sabe no va a desmayar no va a desmayar y busca agarrarse de algo busca protegerse él ya sabe tiene síntomas prodrómicos que le que le avisan que se va a caer ten en cuenta la diferencia entre el uno y el otro Roxana te das cuenta la diferencia entre el uno y el otro generalmente estos pacientes del síncope vasovagal no tienen antecedentes de cardiopatía no tienen son jóvenes y encima estos pacientes generalmente los vasovagales ya saben que hay algunos estímulos vagales que le puede desencadenar al cuadro por ejemplo hay gente dice doctor yo no puedo asomarme al tercer piso porque me da mareo siento que voy a desmayar no toleran la altura otros no toleran la aglomeración de gente yo no puedo estar en un ascensor doctor porque hay cuatro personas y siento que voy a desmayar otros se desmayan viendo sangre con el dolor el solo pinchazo de una aguja los hace desmayar clásicos estímulos vagales clásicos estímulos vagales y como no son síncope verdadero sino lipotimia no tienen caída brusca no hay supresión total de los síncope vitales a diferencia del síncope cardiogénico donde no hay ni latido ni hay respiración por eso el paciente puede ponerse cianótico acá no se suspende totalmente ni la actividad cardíaca ni tampoco la mecánica respiratoria la duración del criado poscrítico es mayor duración se queda como borracho se queda como alelado el otro rápidamente ya está listo para integrarse a lo que estaba haciendo ¿está claro? la otra forma bueno nosotros acá tenemos el cardiolac otra cuña si la doctora Nayomi me permita la doctora Carlita aquí tenemos nosotros una mesa basculante para hacer el tilt test o el test en mesa basculante para el diagnóstico diferencial de síncope y esta mesa es específica bueno se opone ya veremos aquí tengo 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 toda esta información de los de los tilt test que hemos hecho aquí más de 100 ya porque pone al paciente en varias posturas y si se encadena el síncope con las posturas que lo ponemos quiere decir que es vagal aquí hemos tenido de los ciento y pico más de 20 positivos una vez un marido nos hizo dar terror porque tuvo las historias como 20 segundos como 30 segundos y aquí estábamos aterrados dándole masaje pero confirmado que no y le pusimos el informe que él no podía ejercer esa profesión y imagínense los maridos que andan en el mar que son para alguna gente ver las olas del mar también es un es un sitio abagal vomitan se marean ya la otra es la otra es la hipotensión postural que es un defecto en los varos y presos receptores a nivel carotidio y los síncope situacionales que es un reflejo poderoso desecatorio tucígeno hay gente que cuando va al baño por el efecto de empujar que desencadenan reflejos vagales se pueden desmayar otros cuando orinan otros cuando tosen otros un un bolo este este desglutatorio más intenso este muy importante originan reflejos vagales que lo puede desmayar son lo que se llaman síncope situacionales situacionales o es clásico dice doctor mi esposo ya es la segunda vez que se desmaya cuando va al baño de noche va al baño como ya la vejiga llena es un sí es un es una este una situación presora aumenta la presión evacúan el orino un litro de orina en la noche la evacuación brusca de la orina le puede causar una hipotección que los hace caer o por el hecho de empujar son prostáticos empujan para orinar pum se caen es clásico pum se cayó mi esposo en el baño ese es un síncope diccional situacional que puede seguramente por reflejo vagal seguramente por reflejo vagal y los caros y los no caros circulatorios el más frecuente es el hipomicérico como ustedes que en estos momentos no han tomado café por ejemplo aquí yo me le veo sudar así de helada parece una refrigeradora como a ver Carla también no, no ha tomado café Carla la doctora Bailón ya la mamá le mandó ya le llevó algo la mamá doctora Roxana ya le enviaron un cafecito señora está por ahí señora mamá de Roxana está por ahí usted déjela que le prepare el café a ella también a usted ¿quién está? Pablo a ver Pablo parece ya se tomó un cafecito vamos a brindar con la doctora Nayomi doctora Nayomi de Lejito salud doctora Roxana un traguito de vino de tres dólares de la bahía salud doctora el vino que es lo más barato el vino es como los payasos los payasos del circo pobre son los que más hacen reír los payasos elegantes del circo rico son muy elegantes no hacen reír nada así es el vino el vino más baratito doctora es el más saloso este de cuatro dólares también no esos vinos que toman usted de ciento cincuenta de la botella yo hasta me muero si me tomo un trabajo de eso doctor me tomo un vino de eso me quedo pero hasta calvo más de lo que todo cambio con este vinito tinto de estos también qué rico por Dios santo qué rico bueno el hipoglicémico la epilepsia el ACM isquémico y hasta la hiperventilación por histeria pueden producir pseudocíncope ahí nos quedamos ya la prueba este este es el laboratorio de cardiolam por ese caso aquí estaba haciendo un colega y la mesa no es esta pues esta mesa es elegante nosotros tenemos una mesa artesanal que nos hicieron donde se pone el paciente en varias posturas varias posiciones ya y si se pone hipotenso o hay asistolia se reproduce el síncope concluimos que el síncope de tubo de ese paciente es de tipo vasovagana y se le da algunas indicaciones que se les va a dar a ustedes acá tenemos miren esta es la mesa nuestra este es el colega que estaba haciendo el examen del tiltex ahí en la mesa la próxima clase veremos los métodos complementarios de diagnóstico y el tratamiento del síncope y si podemos avanzar ya avanzaremos las dos miocardiopatías alguna pregunta que tenga y que tengan ustedes por favor alguna pregunta que tengan no hay pregunta doctora Roxano doctora Nayo doctor Pablo doctora Carla la doctora que tiene las cejas de Frida Kahlo no está por ahí donde está Frida Kahlo de acá no está por acá yo te la veo por acá siempre hay una Frida Kahlo aquí ¿no? ah también este Pablo tiene cejas a los Frida Kahlo tú sabes quién fue Frida Kahlo Pablo aquí les va a preguntar lo que pregunté ayer Roxano ¿sí o no? ya Roxano no habla porque así sabe ya Roxano le dije ayer ¿tú has leído quién es Pablo Frida Kahlo no Gabriela aquí está Gabriela 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 va a responder porque tiene las cejas a la frida ahí están los dos y ahí los tengo a Pablo y a Gabriela Frida Kahlo fue una pintora poeta y política mexicana de los primeros décadas del siglo pasado esposa de Diego no sé si es Diego Aguirre un famosísimo pintor mexicano y Frida Kahlo fue una mujer de una postura cortestataria por eso hasta ahora la persigue la prensa mexicana a desprestigiarla Diego Aguirre llegó ya entonces un latinito ella influyó mucho en el comportamiento de Diego Diego Aguirre creo que era un pintor famosísimo ¿qué es que está bien? alguien está hablando es Pablo bueno no es Pablo de acá sino Pablo de allá es Pablo de allá ciérdame la puerta le voy a contar una nota para que se riega todo el fin de semana yo